Por primera vez que estaré muy enamorado, me ha llegado el amor Y mi corazón ya no se me sorprendió, me he devolido el amor Siento que en la vida todas están liderosas, para ti, para mí Ya no pienso en nadie más amor, yo no pienso en ti Y tú me quiero, quiero que me quieras a mí Ay, yo no te quiero, todo mi cariño es para ti Ay, dice Roberto, no puedo vivir así como Vamos Vamos Lo mejor de todo el mundo, el viernes tengo que dormir Para el baile del terreno, ya no quedamos de vida De las ideas que se brillan, la camisa y el pantalón A la parte de ustedes, dale tus pantalones Te dice que corre el poder, aquí no hay una patología Vengan, de la hora de corrigir, a la hora de corrigir Y a la primera que toque yo la sacaría a bailar Vente mi quinta bonita como no querés tomamos los balas Quiere robarte un besito pero aquí depende de tu mamá Vente mi quinta bonita como no querés tomamos los balas Quiere robarte un besito pero aquí depende de tu mamá Vente mi quinta bonita como no querés tomamos los balas Vente mi quinta bonita como no querés tomamos los balas Vente mi quinta bonita como no querés tomamos los balas Vente mi quinta bonita como no querés tomamos los balas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!